Hola que tal, bienvenido a Misión Código En el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre el módulo de Selenium Vamos a ver para que sirve, como se utiliza, como instalarlo Y al final lo vamos a utilizar para leer un Sudoku de la página de New York Times Eso es con el propósito de que nuestro script lea, resuelva y vuelva a subir el Sudoku a la página de New York Times Todo automáticamente Pero antes de empezar y para todos los nuevos en el canal Bienvenidos, soy Danny Jacks Y en este canal me enfoco en intentar ayudarles a todas las personas a aprender a programar Para hacer su vida más sencilla utilizando las computadoras Esto es específicamente para la gente que no es programadora Ya seas ahogado, doctor, dueño de tu propia empresa Que puedas aprender a utilizar estas herramientas para hacer tu vida diaria más sencilla Vamos a empezar explicando un poquito lo que es Selenium Selenium de hecho está disponible para varios lenguajes Pero en este caso nos vamos a estar enfocando específicamente para Python Es un módulo que fue desarrollado para poder hacer pruebas automatizadas de interfaces gráficas Esto lo que significa es que nos permite tomar información directamente del HTML Que es el código con el cual están escritas las páginas web Y además nos deja enviar información de regreso a estas páginas Esto significa que lo podemos utilizar para hacer como si estuviera interactuando un humano con esa página Esto es bastante útil para hacer cosas como bots para Instagram, Facebook O simplemente para probar alguna aplicación que tú tengas automáticamente Para instalarlo es bastante sencillo Si estás en una Mac o en Linux lo único que tienes que hacer es abrir la terminal Si estás en Windows lo que puedes hacer es abrir el Anaconda PowerShell Y desde aquí lo que vamos a hacer es pip install selenium Esto lo que va a hacer es que va a agarrar todas las dependencias y todo lo que requiere el módulo Y lo va a instalar automáticamente en tu computadora Yo ya lo tengo pero si tú no lo tienes corres este comando y ya lo vas a tener instalado y listo para usar Para poder selenium interactuar con las páginas abre un explorador Entonces en este caso vamos a necesitar especificar un tipo de driver Que nos va a ayudar a poder utilizar ese explorador de internet o nuestro script Para este ejemplo yo voy a estar utilizando Firefox pero esto lo puedes hacer para cualquier otro tipo de explorador Ya sea Chrome, Safari o si eres y utilizas Internet Explorer pues adelante Hay diferentes drivers para cada uno pero te voy a dejar abajo una liga donde puedes descargar el de Firefox Para que puedas seguir el ejemplo que estoy haciendo yo Cuando descargues el archivo que está ahí vas a tener algo como esto Un gecodriver.exe No tengas ningún tipo de desconfianza Este es un programa bastante confiable Entonces no hay ninguna preocupación Lo descargas y para que funcione Python lo tiene que encontrar Para esto tiene que estar en tu path Lo más fácil es agregarlo a tu bin donde tengas instalado Python En este caso yo tengo esta instalación de Anaconda Bin y ahí lo pegas Si te quedaron dudas te voy a dejar abajo en la descripción un video Donde entramos a detalle con cada uno de estos pasos Pero esto es todo lo que necesitas saber Vamos ahora si a empezar con nuestro script que va a leer la página de New York Times Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver la página que queremos leer automáticamente Y para esto vamos a entrar a New York Times Puzzles Sudoku Te abre por default un sudoku en una dificultad fácil Hay la opción de mediano o difícil Para este ejemplo estamos en Firefox Si te vas a más herramientas vas a encontrar los Developer Tools O simplemente Control Shift Y Para abrir esta herramienta Nos va a permitir ver el HTML que de hecho forma esta página Y lo que queremos hacer es encontrar las clases Y de donde vamos a obtener la información De donde están estos números Para poderlo pasar a nuestro script de Python Y utilizar lo que usamos la vez pasada para resolverlo Obviamente lo que queremos es encontrar estos números Lo primero que tenemos que hacer es Ok, donde están en el HTML Y si te fijas cuando pasas el mouse por encima Se pone de un color azul la parte que significa esa línea Aquí encontramos ya la parte donde está el contenido Después seguimos a la sección Si te fijas ahí está la línea de arriba Ahora el Game Wrapper Y así vamos a continuar hasta llegar a la parte que estamos buscando Que es el juego como tal Y por fin llegamos a cada una de estas celdas La clase es SUBoard Y dentro de esto tenemos cada una de nuestras celdas Ahora que ya sabemos que es lo que estamos intentando obtener Vamos a regresar a nuestro script Y esta es la continuación de un video que hicimos la vez pasada En donde resolvimos el Sudoku Entonces no voy a entrar en los detalles de como se resuelve Simplemente vamos a hacer como se lee Pero no te preocupes si no has hecho eso Porque son proyectos como un poco aparte En este simplemente estamos leyéndolo En el proyecto anterior empezamos desde un Sudoku que ya teníamos Si te interesa te lo voy a dejar abajo en la descripción Para que puedas ir a ver como resolver este Sudoku automáticamente Una vez que lo hayas leído En nuestra versión anterior teníamos este Sudoku Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a envolver en una función El Sudoku que nosotros queremos obtener Para que vuelva a encajar en nuestra estructura de datos Que teníamos del script pasado Es que queremos que sea una lista Donde adentro va a tener una lista para cada fila Lo que vamos a hacer ahora es que en lugar de definirlo manualmente Lo vamos a leer desde la página de New York Times Entonces vamos a decir leer New York Times Sudoku Y esta función lo que va a hacer es que eventualmente Nos va a regresar un Sudoku Para hacer que esto funcione Tenemos que utilizar el módulo de Selenium Y para eso tenemos que importarlo Vamos a hacerlo con esta línea From Selenium Import Web Driver Lo que vamos a hacer primero es definir un driver WebDriver.firefox Lo que estamos haciendo aquí es decirle Que explorador vamos a utilizar Como ya lo hemos dicho Vamos a utilizar Firefox Después vamos a definir la URL A la que queremos ver www.newyorktimes.com Diagonal puzzles Diagonal Sudoku Seguido de la dificultad Para hacer esto un poquito más interesante Vamos a agregarlo Como una entrada a nuestra función Y le vamos a dar un default de hard Esto significa que vamos a resolverlo En difícil por default A menos de que especificemos lo contrario Ahora vamos a imprimir Lo que estamos haciendo Para saber que está funcionando Y si algo funciona antes o no Y para ejecutar todo esto Driver.getURL Vamos a ejecutarlo Y vamos a ver Que es lo que pasa Vamos a poner aquí una de prueba Y va a ser leer New York Times Sudoku No le vamos a dar ninguna dificultad Y tiene que abrirlo Por default En la dificultad difícil Eso es todo lo que tiene que hacer este script Y significa que vamos por buen camino Abre Firefox Abre New York Times En la dificultad difícil Por default Y eso significa que está bien Vamos a continuar con nuestro script Simplemente es buena práctica Ir probando las secciones Que vas programando Simplemente para estar seguro De que las cosas funcionan Conforme vas avanzando Créeme que no es una buena experiencia Terminar un proyecto completo Solo para darte cuenta Que no funciona Y no tienes idea De que partes funcionan Y que partes no Siempre intenta Ir probando Conforme vas avanzando Vamos a definir una variable Que se va a llamar SudokuDict Que es por Dictionary Que vamos a utilizar Un objeto de Python Que se llaman Diccionarios Esto es para hacer Mucho más sencillo La lectura Y después lo vamos a convertir Al formato que nosotros queremos Que es de listas Dentro de listas Esto va a ir quedando más claro Conforme lo vamos haciendo Pero si tienes alguna duda No olvides dejarla En los comentarios Vamos a definir Un diccionario vacío Y luego lo que vamos a hacer Es vamos a encontrar Ese grid en la página Para eso vamos a utilizar Nuestro driver.selenium Tiene todas estas funciones Que te permiten encontrar Elementos del HTML Utilizando su clase Utilizando su estilo Utilizando su nombre Y puedes utilizar La que más te convenga Para los datos Que estás queriendo encontrar Dependiendo de cómo Este diseñada La página que quieres leer En este caso Vamos a utilizar El nombre de la clase Class Equal Su Diagonal Board Y con eso vamos a encontrar Esta cuadrícula En donde están Todas y cada una De estas celdas Y la razón por la que Queremos usar el grid Es para poder hacer un loop Y revisitar cada una De las celdas Y obtener el número Aquí en Arialabel Dice Empty Para la celda Que está arriba A la izquierda Eso es porque La celda está vacía Pero la celda Número 2 Tiene un número 5 Entonces vamos a hacer Find Y en bajo Element By Class Name Y vamos a utilizar El nombre que tiene Su Neonal Board Vamos a explicar un poco Qué es lo que pasa Tenemos un elemento Que va a ser Su Board Y sabemos que este Tiene todas estas celdas Y cada una está dividida Por un div Entonces lo que vamos a hacer Es utilizar eso En nuestro script de Python Para decir Ok Para cada div Que se encuentre En mi grid Quiero hacer algo La celda la podemos encontrar Utilizando ese elemento Div Que está dentro De nuestro grid Ahora es importante Ver qué es lo que tiene Qué información Tenemos disponible En cada una de estas celdas Si te fijas Está este atributo Llamado Data cell Y area label Esas son cosas importantes Que vamos a utilizar El data cell Es un índice Que nos dice En qué En qué celda estamos Y area label Nos dice Cuál es el valor Que está dentro De esa celda En específico Entonces vamos a utilizar El atributo El atributo Data cell Simplemente para tener Un índice De las celdas Y poder estar seguros De que estamos leyéndolo En el orden correcto Y ahora vamos a obtener El valor Esto lo vamos a hacer Exactamente de la misma manera Area Y on label Aquí lo que vamos a hacer Es agregar Un poco de seguridad Por si tenemos No encontramos un valor No lo queremos brincar Porque nos va a arruinar todo Finalmente vamos a agregarlo A nuestro diccionario El nombre Para cada elemento Va a ser su índice De celda Y obviamente dentro De ese elemento Vamos a tener el valor Entonces Para eso Utilizamos corchetes El número es celda Aquí es algo importante Si te fijas La celda viene como Un string Entonces lo tenemos Que convertir a Integer Para que funcione Como nosotros queremos Es que nuestro índice De este valor De el diccionario Va a ser igual a 0 Si val es igual a empty Si no Va a convertir el valor A integer Porque de nuevo El html Está como string Vamos a imprimir Nuestro sudoku En este momento Y ver que es lo que tenemos Para hacer esto Un poquito más fácil De leer Después vamos a cambiarlo Esto por el Que va a ser Una abreviación De elemento Recuerda cambiarlos Aquí también Por el .get attribute En cada uno de ellos A este momento Nuestro script Debe de abrir Firefox En la página correcta Va a leerlo Y nos va a imprimir El sudoku Y tiene que tener Los 81 índices Y los valores Para cada uno de ellos Vamos a ver si funciona Ahí está corriendo Toma un poco de tiempo A abrir el webdriver Abre la página Cual es correcto Vamos a regresarnos A nuestro terminal Y ahí podemos ver Que se empieza A imprimir El print estaba Dentro del for Entonces se imprimió Muchas veces Vamos a sacarlo Y podemos ver El último De estos Que es el que nos importa Y ahí está Empieza en el 0 Hasta el 80 Significa que hay 81 índices Ahora lo único Que tenemos que hacer Es convertirlo Al formato Que está esperando Nuestro otro programa Para poder resolverlo El cual es una lista Donde cada una De nuestras filas Es otra lista Para esto Vamos a tomar Varios elementos En cuenta Lo primero es que Vamos a necesitar Hacer una lista Vacía Esta es la que vamos A ir poblando Conforme avancemos Y vamos a utilizar Dos coordenadas X y Y Las vamos a inicializar En 0 Porque en Python Los índices Empiezan en 0 Entonces es mucho más sencillo Si lo hacemos así Ahora vamos a hacer Un loop Para ir por todas Nuestras celdas Queremos pasar Esos 81 índices Sabemos que son 9 elementos En cada una De las filas Entonces cada 9 elementos Vamos a agregar Una nueva lista Y la vamos a empezar A poblar Esto hay muchas formas De hacerlo Pero creo que La más fácil De visualizarlo Es así Cuando X Iguale a 9 Y Vamos a sumarle Un valor a Y No es igual a 1 Y X Se va a reiniciar A 0 Significa que cuando X sea 9 Significa que llegamos Al final de nuestra Fila Es la última columna Y vamos a cambiarnos De fila Y vamos a reiniciar Las columnas A 0 Y si X Es igual a 0 Entonces lo que va a pasar Aquí es que vamos a agregar Una nueva fila Sudoku Append Y vamos a agregar Una lista vacía Finalmente Le tenemos que dar Dos índices A esta lista El primer índice Va a mostrarnos Cuál es nuestra Fila El segundo índice Nos va a mostrar Cuál es nuestra columna Para la fila Mencionada por nuestra Variable Y Vamos a agregar Un valor Queremos agregar El valor Que tiene el Sudoku Que leímos En este caso Sería 0 5 0 0 0 0 4 Y así sucesivamente Ese valor Lo tenemos almacenado En nuestro diccionario Y el índice Va a estar mencionado Por el índice De celda El cual es Y Que es nuestra variable Que va a contar Desde 0 Hasta 80 Ahora lo que tenemos Que hacer es avanzar Nuestro contador en X Sumándole 1 Cada vez Vamos a imprimirlo Boom Ahí está La primera parte Es el diccionario Y la segunda Es nuestra Lista de Listas Todo va a dejar abajo En la descripción El video anterior A este Donde resolvimos El Sudoku Y tenemos un par De funciones Bastante útiles Para trabajar Con los Sudokus Una de las funciones Que tenemos Es una para imprimir El Sudoku De una manera Un poco más estética Vamos a utilizar eso En lugar de este print Ahí está Tenemos 0 45000400 Índice por índice Es exactamente Es el mismo Sudoku Ahora lo único Que vamos a hacer Para terminar Y juntar Todo Es Precisamente eso Vamos a juntarlo Con el script Que hicimos la vez pasada Para resolver el Sudoku si no lo has visto te voy a dejar abajo en la descripción el link a ese video donde hablamos y explico cada una de las secciones de aquí y el algoritmo que utiliza recursividad y backtracking para resolver el sudoku pero si es algo que no te interesa esto es un proyecto que puede funcionar independientemente de eso y puedes utilizar el script que te voy a dejar abajo en la descripción un link a un archivo de github donde vas a poder descargar el archivo final del video pasado y este que acabamos de hacer en este script para que puedas ir siguiéndolo y utilizarlo como base para tu proyecto o para algún otro proyecto que quieras hacer simplemente voy a comentar donde imprimimos el diccionario y después de imprimir este sudoku voy a hacer otra impresión de una línea vacía para que esté separado del siguiente sudoku que va a ser la respuesta vamos a agregar aquí una línea que diga esta es la solución ok, vamos a correrlo y vamos a ver como automáticamente va a leer el sudoku y después de eso nos va a entregar la respuesta y aquí lo tenemos el resultado final este es exactamente el mismo sudoku que tenemos aquí exactamente el mismo y acá está el resultado y este es un buen punto para decir que en el próximo video vamos a hacer lo último que va a ser tomar esta solución que ya tenemos y la vamos a meter automáticamente de vuelta en la página de New York Times cuando esté listo este proyecto te lo voy a dejar aquí para que pases directamente a esa clase con eso me despido de esta clase espero que te haya gustado que todo haya quedado claro gracias por ver el video y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!